Lo primero que vamos a empezar a comentarte es que el 30 de agosto hacemos la Expo Carrera, vos sabés que el área de educación está muy enfocada a tratar de que todas las personas encuentren su vocación, es una aspiración un poco grande, pero nos gusta y nos gusta trabajar en esto, así que por supuesto todos los chicos que estén terminando el secundario o aquellas personas que estén interesadas en hacer una carrera en Marcos Juárez o en la región, los invitamos, se va a hacer este año en el Colegio Manuel del Grano, porque el año pasado lo hicimos en el Centro Cívico y nos quedó chico, entonces este año el Colegio Manuel del Grano ha cedido sus instalaciones muy amablemente y vamos a hacer el viernes 30 por la mañana de 8 de la mañana a 2 de la tarde la Expo Carrera, estamos confirmando las universidades de Villa María que nos acompañaron, algunas instituciones de Belville, de Marcos Juárez y de Leones, así que estamos muy entusiasmados y ese mismo viernes a la noche vamos a traer un referente para una charla de tipo TED que queremos darle a los chicos, así que cuando tengamos todo confirmado les vamos a mandar bien la programación y por supuesto están todos invitados. Fíjate que este año eso se refleja con que el Centro Universitario tiene más de 300 alumnos que cursan las diferentes propuestas académicas que tiene, déjame decirte también que estamos muy contentos con el avance de la tecnicatura en sistemas, de los 63 inscriptos hoy quedan más de 50, con lo cual demuestra una baja que no es importante y es el interés y el dictado de la carrera está yendo muy bien, ayer estuve en comunicación con la gente de la Universidad Tecnológica y están muy contentos, estamos viendo la posibilidad de abrir un nuevo corte el año que viene para que tengamos otro curso más y bueno, ahí también estamos analizando junto con la gente del Centro Universitario y las diferentes universidades alguna posibilidad más de abrir otra tecnicatura y viendo un poco cuáles son las necesidades de la ciudad para poder cubrirlas. Así que estamos trabajando intensamente junto también con la Comisión de Educación que es quien nos apoya y nos da, digamos, una visión un poco más realista, como yo le digo, de las necesidades que la ciudad tiene. Gracias. 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 Gracias.